¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Déjenme les digo que estoy en un proyecto que, ay, no sé cómo me vaya a salir. Estoy, pues, ahora sí que informándome, educándome cómo hablar ante una cámara, ¿verdad? Y pues, como ya saben que YouTube no quiere que uno hable, pues, cosas indebidas, ¿verdad? O sea, tragedias, todo esto, porque no te lo monetizan. Entonces, bueno, se me ocurrió algo y, bueno, pues, como siempre, espero y me apoyen. Este, y a ver, ay, yo estoy bien loca. Y yo, ahorita que no estoy trabajando, quiero ser como un poco versátil aquí en este canal para, a ver, ¿verdad? Este, para hacer crecer un poco más mi audiencia. Eh, pero también no les quiero traer así como, como cosas que no valga la pena. Si así, haciendo recetas, eh, se me ha dificultado. YouTube quiere que hablemos de cosas positivas, de cosas exitosas. Entonces, ¿qué creen? Que les traigo un programa cada viernes, un video, haciéndoles como una, una pequeña biografía de un YouTuber que se ha hecho muy famoso aquí en YouTube. Ya sea que, no tan solo famoso, o sea, exitoso, este, carismático y, pues, sí, exitoso, la verdad. Pues, sí, les quiero traer esa clase de, esa clase de videos y, pues, me estoy informando. Me estoy informando, me estoy educando, ¿verdad? También a cómo, pues, desarrollarme, cómo hablar ante el público porque voy a hablar de gente muy, 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 muy exitosa aquí en YouTube. Y, bueno, ahorita también les voy a, voy a bajar aquí al centro para que miren el downtown de aquí de Fort Worth y para que miren que es bonito, es bonito Fort Worth. Pero también, otra cosa también que les quería platicar de, que estaba mirando por accidente, porque yo soy, este, una persona que siempre estoy en el YouTube y me encanta mirar, pues, canal, es verdad, como a todo el mundo. Tengo mis canales preferidos, que miro mucho y por casualidad me, me encontré a un canal, no voy a decir nombres, pero este canal se dedica a ser como, chisme, por decirlo así, eh, híjole, de veras que yo me acuerdo que yo antes quería hacer vlog, quería como hacer otro canal de, de vlogs, de, pues, de la vida que uno lleva, pero yo dije, ay no, que aburrido, que aburrido cuando, imagínense, yo soy una persona que, la verdad, pues, muy aburrida, pues, no tengo nada que, pues, que enseñar, por decirlo así, no soy persona que ande en los restaurantes que me ande comprando. Miré ese canal y me sorprendí tanto porque una, una vloguera que, mmm, no es joven, pero tampoco tan así, o sea, ya está ruca, ya, yo le ganaré como por unos, seis años, por ahí, entonces, yo a ella la miraba y vive por aquí, yo pienso que unas dos horas por aquí, allá por Dallas, quizás, o por allá, por aquellos rumbos. Y, pues, ella se hizo muy famosa, al principio, era muy humilde esa mujer y yo la miraba, me gustaba su canal y luego, pues, ella está casada con un hombre de aquí, 100% de aquí, de Estados Unidos, eh, y le fue bien, hasta remodeló su casa y todo. De repente yo la miraba, no es de que todos los días la miraba, pero sí la miraba, no les voy a mentir. Ya después de que creció mucho su canal y que a ella le fue muy bien, que les digo, o sea, ella remodeló su casa y, 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 y la hizo muy bonita y todo. Este, ya no la empecé a mirar, ya no la, perdón, ya la dejé de mirar porque ya todo era compro, 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 compro y compro y puro comprar. O sea, una cosa que no te puedes imaginar, que compras, empiezas a comprar marcas buenas, tienes el dinero, la facilidad, te está yendo muy bien, empiezas a comprar iPhones, como te digo, marcas buenas, Louis Vuitton, Michael Kors, eh, Nice, o sea, tenis de marca, o sea, todo, todo, todo ya era, qué es lo que, que compro, qué es lo que obtengo, o sea, ya todo es banal. Cada quien sabe qué es lo que hace con su, con su dinero, o sea, yo así puedo tener mi dinero y yo sé lo que hago con mi dinero, ¿verdad? Pero no es el punto, es el que les voy a, a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, que por medio de este, de este programa, de chismes, mentiro de, y hasta pasaron cuando la mujer estaba hablando sobre de qué. Imagínense, les estoy hablando que ella, o sea, su canal casi es basado en comprar, 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 comprar y comprar. Y entonces, imagínense, esa mujer, quejándose de que no le habían dado la ayuda económica que está dando aquí el gobierno a las personas que, en realidad, lo, lo necesitan. Que ella no había calificado, quejándose. En el mismo video, de ese día, sacan, cuando enseñó, como unas cien brochas que estaba enseñando ahí, que las había lavado y que todo. Bueno, esa mujer vive y sé que le va muy bien, o sea, por sus vistas y todo, sé que le va muy bien. Y luego, como les digo, está casada con un hombre que dice que, muy trabajador, la fregada. Y todavía tiene la, o sea, así descaradamente diciendo que ella no le toca. Cuando ella es la que debe de ayudar a la gente que no tiene, y no nada más ella, todos nosotros los que tenemos un poco, tratar de ayudar a los demás. ¿Verdad? Pero tampoco andarlo diciendo, ay, ayude a Julanito, porque eso tampoco no queda bien. De que tú ayudes a una persona y no. Ya, en verdad, aquí en YouTube se ven cada cosa y son personas, pues, exitosas. Y a mí me da pena ajena oír, o sea, me, me, hasta me traumé, la verdad, me traumé. ¿Cómo es posible que esta mujer esté enojada? ¿Para qué necesita ella dinero? O sea, es para las personas que necesitan. ¿Cómo es posible que, que al contrario, debe de darle gracias a Dios? Todos tenemos que darle gracias a Dios por, o sea, por tener lo que tenemos, por tener de qué comer. Cuando, eh, hay personas en nuestros países, eh, latinoamericanos que no tienen, que no tienen. Y, y ver a una persona así, que se enoja, que se incomoda por, porque no le mandan dinero cuando ella tiene de todo en su, en su casa, que es bendecida. Y aún así, este, cuando ella todavía no era tan famosa, le mandaban muchas cosas a ella, la misma gente. O sea, que la misma gente la volvió famosa. Pero, pues, más sin embargo, hay otras youtubers que, por ejemplo, para mí una bloguera, y me gusta mucho también porque tiene su canal de make-up y también tiene su canal de blogs. Y esa muchacha se llama Yamilet Doll. Es una peruana junto con su, con su cuñada. O sea, están así al mismo, casi al mismo nivel. Y ellas son todo lo contrario. Nunca andan enseñando. Claro que tienen mucho make-up y todo eso, porque ese es, o sea, eso es su trabajo de ellas. Que se han, se han, se han esforzado en, en, en tener y que las compañías les manden y todo eso. Pero en sus blogs de, de su vida normal, no, no andan enseñando tanto, tanto mugrero. ¿Para qué? O sea, ¿para qué haces todo eso de andar compre y compre? Si cuando va a llegar una etapa así como esta, que estamos viviendo de emergencia. Y, y luego te enojes porque no te dan cuando ya te has gastado todo el dinero. O, o que no tienen ni siquiera ahorros. ¿Quién sabe? No sé. Aunque yo lo dudo que esa mujer no tenga dinero ahorrado en el banco. Y, y que se queje. O sea, imagínate. Le está dando al mundo entero a conocer su vida. Que ella compre y compra. Y a la misma vez se enoja. No, no. Te digo, les digo, a mí me da pena ajena. Yo, o sea, más inteligente. O sea, si sabe ella que, que es así. O sea, ahorrese su dinero. O sea, porque van a venir cosas peores. Siento yo, ya lo estamos mirando. Mira, miren cómo estamos en esta emergencia que nunca jamás en la vida se pensó que se iba a vivir. Y más sin embargo, hasta acá, hasta Estados Unidos llegó. Hasta los países que más, este, más ricos del mundo llegó. Digo, China es el país más rico del mundo. Estados Unidos, Rusia, todos esos países. Italia, imagínense. Entonces, le estamos dando a, le estamos dejando a nuestra, a nuestros jóvenes. O sea, muy mala, no sé. Para mí es como una mala fama. No sé, no sé. Cómo decirlo. Además, ya no voy a seguir hablando de ella. Porque, pues, no. Yo les aconsejo que hay que ahorrar. Porque van a venir cosas así. Y, por ejemplo, gente como ella que tiene todo el dinero y todo, que agradezca a Dios cada día. Y todo lo que le da a manos llenas y no quiera más. Solamente para seguir comprándose, pues, todo su mugrero que se compra, ¿verdad? Todas sus, todas sus cosas que cada quien hace con su dinero lo que quieran. Pero, pues, hay que ahorrar. Hay que reconocer que muchos de los blogs, blogs que se hacen de la vida cotidiana de las personas, te enseñan a cómo limpiar tu casa, te dan tips, te dan muchas maneras de cómo tú hacer tus propios líquidos para, para limpiar, para, y también cómo cocinar y, y cómo educar a tus hijos, ¿no? Y no nada más estarles comprando y comprando y comprando sin saber que, que no. O sea, que la vida está difícil. Por afuera, los que nos están mirando muy, muy esforzosamente, en veces tienen para pagar ese internet, para comprarse un par de zapatos, imagínense. Este, y a ellos les gusta, pues, claro, mirar todo eso, pero quiero, quiero decirles que eso no, 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 no es todo en la vida. No, como quiera, seamos lo que seamos, así, nos vamos a morir y no nos vamos a llevar ni madres. Hay otros canales, como les digo, muy buenos y son muy recomendados, como las de estas peruanas, como por ejemplo, hay otra peruana que está casada con uno de allá de, no sé, Francia parece que es, y me gusta porque ella te enseña a cocinar galletas, te enseña a cocinar comida como de allá de Italia, tiene una niña que la tiene tan educadita, que hasta enseña los cuadernos de las niñas, de la niña, perdón, qué bonito escribe y que ella está estudiando, o sea, es un blog que te deja algo para que tú aprendas, que, que vale mucho la pena. Hay muchos blogs muy buenos, también hay uno que se llama estilo, forma de vida, ese blog también te enseña bastante porque imagínate que este muchacho bien carismático por su forma de hablar, por su forma de ser, él empezó recolectando cosas que tiraban, cosas que ya no querían, que para ellos pues ya no valían la pena, él las recoge y las va y las vende a la pulga y te enseña, o sea, son blogs que valen la pena mirar. Hay otro, otra recetera que me encanta y me fascina y esa recetera se llama, bueno, no sé cómo se llama la señora, pero sí he mirado su canal de ella y se llama, se llama el canal Apto Solo para Tragones, me encanta. Espero todo su apoyo porque voy a empezar a hacer programas sobre estos youtubers que se han hecho muy famosos, ya sean por, ya sea por uñas, por blogs de casa, de su vida, ya sea por cocineros, receteros, que yo, ay pues pobre de mí, no más no quedo, no más no, no doy ni una. Cualquiera que sea éxito, me gusta mucho también esos que andan viajando y que puedes ver tú las recetas callejeras, ay me gusta mucho, me estoy informando en cada video que yo subo hablando de un éxito, o ahora sí que he hecho realidad, antes me voy a informar bien. Eso sí, siempre con respeto, nunca, nunca voy a hablar mal de esa persona. Bueno, pues voy a bajar aquí al downtown y para que conozcan un poco de aquí, de Before War, Texas. ¿Ok? Entonces nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!